Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo. Entrenamiento intensificado en Hitman 3. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que completar el nivel 5 de un contrato de intensificación en la instalación de la agencia. Lo que tendremos que hacer es jugar en el modo de juego destinos, instalación de la agencia, las tensiones no a razón nivel 5 y realizar los pasos que indico a continuación. El primer paso será recoger la palanqueta que está encima de una de las cajas de la derecha en la zona inicial. El segundo paso será vestirnos de mecánico. Para ello podemos usar el traje de mecánico que está en los vestuarios de la planta baja. El tercer paso será subir a la primera planta, matar al soldado que patrulla la zona exterior para vestirnos como él y esconder su cadáver. Después esperamos a que venga Zilas para matarle. Escondemos su cadáver y volvemos a vestirnos como mecánico. El cuarto paso será ir al despacho de Moses para matarle a él y a su guardia y escondemos sus cadáveres. Después abrimos la caja fuerte del despacho y recogemos su contenido. Finalmente volvemos al punto de inicio para completar la misión. Tenemos un montón de rumba y vodka. Un militares de aerosol. Lo sé, pero al menos pretendas que eres un hombre. ¿Cómo es el mecánico hoy? ¡Vamos allá! 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 ¡Vamos allá!